El día de hoy, miércoles, en Mundo Deportivo, en Televisión, estamos compartiendo un reportaje especial desde un patrocinador que nos ha brindado bastante apoyo en nuestros programas de Televisión, Mundo Deportivo, en nuestros programas de Radio 88.3 FM, en Mundo Deportivo Radio. Estamos en Supermercado del Éxito, frente al Colegio Técnico Profesional de Aguasarcas. La gran atención, los buenos precios, la mayor variedad que se ofrece acá en Supermercado del Éxito, es lo que ha hecho que los habitantes de Aguasarcas prefieran este supermercado para venir a comprar su diario, para venir a comprar sus carnes, sus embutidos, venir acá, como una de sus opciones ahora, con Paga Fácil. Acá usted puede venir a pagar la luz, el teléfono, todos los servicios básicos, usted los puede cancelar acá en Supermercado del Éxito, en Aguasarcas, frente al Colegio Técnico Profesional. Vemos tomas, vemos vistas en este momento del gran producto que ofrece Supermercado del Éxito, donde hay secciones de ferretería, secciones de carnes y embutidos, verdurería, librería. Tenemos grandes opciones, donde su diario le sale más económico, donde su diario le sale a un muy buen precio. Seguimos viendo las tomas de los pasillos de Supermercado del Éxito, que está frente al Colegio Técnico Profesional en Aguasarcas. Y invitar a todos ustedes, amigos de Aguasarcas, que nos están viendo en este momento en Mundo Deportivo Televisión, para que vengan a adquirir sus productos acá a Supermercado del Éxito. Pero recuerde que tenemos el paga fácil, paga la luz, paga el teléfono, paga todos los servicios básicos en Supermercado del Éxito, que es liderada por un gran empresario de esta zona de Aguasarcas, como lo es Carlos Lobo. Y vamos a seguir viendo vistas de, mientras tanto vamos a incorporar acá a uno de esos, vamos a incorporar a Carlitos Lobo. Carlitos Lobo va a estar acá con nosotros, mientras seguimos viendo vistas del supermercado Carlitos Lobo, que va a estar acá con nosotros en Mundo Deportivo, donde realmente es una gran opción, y es un gran supermercado que está frente al Colegio Técnico Profesional, donde vamos a seguir viendo vistas, vamos a seguir viendo vistas del supermercado del Éxito, acá en Aguasarcas, que le brinda grandes opciones. Se paga la luz, se paga el teléfono. Carlitos, felicitarlo y dale bienvenida a Mundo Deportivo. Gracias, Román. No, no, gracias por estar acá y estamos a la orden. Carlitos, ahora se incorpora el paga fácil, ¿verdad? Que se puede pagar todos los servicios básicos. Sí, sí, puede pagar desde el cable, la luz, el teléfono, todos los servicios que quiera, ya sin tener que ir al banco a Pocique, cualquiera de esos servicios ya lo puede venir a pagar aquí. Es más sencillo, porque siempre hay que estarnos preocupando por dónde pagar el teléfono, tal vez por A por B se nos fueron, nos cortaron el teléfono, el servicio básico, la luz, el agua, entonces venimos acá más rápido y con un amplio horario, ¿no? Sí, la ventaja es que puede pagarlo un domingo si quiere, puede pagarlo a las nueve de la noche si quiere, puede pagarlo a las seis y media de la mañana sin tener que pensar en un horario ni tener que ir a hacer filas a otro lado. Carlitos, realmente queremos agradecerle acá en nuestros micrófonos, en nuestras cámaras, la gran ayuda, la gran colaboración que usted ha estado con nosotros en Mundo Deportivo, en televisión, en radio. Y usted, de una manera, es interesado, siempre ha dicho, Mauricio, estamos presentes, vamos a estar colaborando en los diferentes proyectos, en los diferentes estrategias que tenemos en nuestros programas de radio y televisión, agradecerle, porque usted ha sido uno de los que nos ha mantenido ahí, entre los primeros lugares, acá en la zona norte, en rating. No, no, al contrario, gracias a usted, Roman, y aquí estamos a la orden. Supermercado al Éxito, en Aguasarcas, frente al Colegio Técnico Profesional, donde se pueden adquirir grandes opciones, carnes, embutidos, secciones de ferretería, verdurería, donde usted puede ir a comprar su diario de una manera tranquila, donde la atienden siempre con una sonrisa, con un buen servicio, excelentes precios, donde usted realmente va a venir y va a ahorrar de verdad, y se va a dar cuenta de que acá sí se ahorra de verdad, y ahora con el servicio de Pague Fácil, donde usted paga los servicios básicos, la luz, el teléfono, el agua, y muchas cosas más. Supermercado al Éxito, gran patrocinador, que tuvimos hoy reportaje especial, hoy día, miércoles, en nuestro programa Mundo Deportivo, acá, por el canal 3 de Cabletica, ubicados en Aguasarcas, frente al Colegio Técnico Profesional, ya saben, tenemos el Pague Fácil, todos los servicios básicos se pagan acá en Supermercado al Éxito, y se compra el diario de la manera más económica, frente al Colegio Técnico Profesional en Aguasarcas, hasta las 9 de la noche tenemos abierto nuestro supermercado. Continuamos con más en Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte.